Muy buenas noches, ¿Cómo están todos ustedes? Nos encontramos en el Facebook Live del veintisiete de mayo y hoy tengo una magnífica invitada que tengo mucho orgullo presentarles porque es terapeuta del Instituto Precop y se llama Moni, es la psicóloga Moni Calar. Moni, buenas noches, bienvenida a nuestro Facebook Live. Hola Laura, ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues estoy encantada porque tú sabes que vamos a platicar de lo que ha significado para ti y un poquito para mí el haber estudiado la terapia de contención y habernos la llevado a nuestras vidas. Como yo ya he platicado muchísimo, pues entonces yo te voy a dar más chance que platiques tú. Yo quisiera que nos cuentes ¿Qué fue lo primero que escuchaste? ¿Cómo te enganchaste? ¿Cómo encontraste la terapia de contención? Bueno, te platico. Yo trabajo en una escuela primaria y de la escuela primaria nos mandaron al equipo de psicólogas a un congreso a Puebla. Hace muchos, muchos años ya llevó, ya llovió, nervó y hasta tembló. Muchos años, más de veinte. Y bueno, estuvimos en varias conferencias y una tarde entré a tu conferencia. Estabas hablando del vínculo, todas estas cosas tan interesantes que maneja, que maneja la terapia de contención. Y cuando tú hablaste de sanar con un abrazo, bueno, has de cuenta, has visto la rosa de Guadalupe? Así sentí un clientecito, oí campanitas y dije, esto es para mí, ¿no? Me fascinó la idea. Yo soy súper apapachadora. Entonces, saber que se podía sanar con un abrazo, bueno, me entusiasmó muchísimo. Entonces, bueno, se acabó la conferencia, yo me acerqué a ti y te hice unas preguntas y tú me dijiste que iba a haber un grupo, pero bueno, todavía no sabías cuál. Iba yo con una amiga Clara García, que también estaba con la rosa de Guadalupe, y decidimos que íbamos a insistir y a insistir y a insistir hasta que armaras el grupo. Total, después de varias insistencias, armaste el grupo, ¿no? Y bueno, somos la primer generación, éramos como quince, ¿no? Laura, éramos como quince personas aprendiendo todas estas cosas, todas nuevas, todas deliciosas, ¿no? Pero bueno, que generaban en mí una verdadera revolución, ¿no? Porque pues me iba dando cuenta, en ese momento mi hijo mayor tenía once años y tenía otra de nueve, otra más chiquita como de seis, y decía yo, bueno, pero ¿cuántas patas metí? ¿no? Lo que yo quería era salir corriendo a abrazar a mis hijos, ¿no? Porque fue, ¿no? Este, toda una revolución. Mucha gente dice que la terapia de contención les cambia la vida, ¿no? Y yo te podría decir que a mí me cambió la manera de ver la vida, ¿no? La manera de ver a mi pareja, la manera de ver a mi mamá, la manera de ver a mis hijos, o sea, fue una revolución, verdaderamente. Bueno, y la realidad es que ya llevas muchos, más de veinte años, ¿y qué ha pasado desde entonces? A ver, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, pues tomé, tomé la especialidad que, que fue bellísima, ¿no? Fue bellísima, me costaba un poquito trabajo porque yo viví en Texcoco, y esta especialidad era en revolución, o en miscuac, ¿verdad? En miscuac, entonces, ir los fines de semana hasta allá era así como, ¡ay! Y pues llegábamos tarde, y este, nos perdíamos de pedacitos, y pero pues la terminé, ¿no? La terminé encantada de la vida, y empecé a practicarla, pero pasaron como dos años, ¿no? Donde se perdí el contacto contigo, y después supe que habías creado el Instituto Preco, ¿no? Y que venía Yirina, ¿no? Que venía Yirina, no sé. Creo que por mail, porque pues los WhatsApps y eso todavía no existían, nos invitaste a ir a conocer a Yirina en el Colegio de Ingenieros, me parece que fue, y ahí vamos, Clara García y yo a ver a Yirina, lo cual fue así como, ¡guau! era una mujer, una mujer tan cariñosa, tan cálida, tan amorosa, ¿no? Que bueno, si yo ya me gustaba la terapia de contención, acabé de enamorarme de ella. Pasaron, la conocimos y demás, y mi amiga Marta Espinosa y yo desayunábamos, fíjate, yo la conocí, a Marta la conocí cuando yo llegué antes, como yo tenía 24 años, o sea, todo lo que ha pasado, y desayunábamos una vez al año, para Navidad, y en esa Navidad platiqué con ella y le conté que había hecho la especialidad, y ella se súper entusiasmó, y también la tomó, y entonces juntas empezamos a trabajar aquí en Texcoco con la terapia de contención, ¿no? Nos dedicamos a trabajar la terapia de contención, a las modalidades, que en ese entonces no eran nueve, ¿verdad? Eran como cuatro, este, trabajábamos con ellas encantadas, y cada vez que nos invitabas que venía Yerina, ahí vamos. Bueno, y crearon algo maravilloso, ¿te acuerdas el primer congreso internacional que se llamaba Encuentro de Dos Terapias, Constelación Familiar y Terapia de Contención? Y ustedes presentaron un programa para adolescentes, que no existía terapia de contención para adolescentes, y bueno, ahí fue cuando les dije, vengan por favor y formen parte del Instituto Preco, ¿por qué? Porque está sensacional su invento, ¿no? Bueno, y desde entonces, este, formas parte del equipo de docente del Instituto Preco. Orgullosamente, es que fíjate que cuando yo estudié contigo, pues el hijo tenía once años, yo sentía que bueno, lo había mandado tres meses, lo había mandado a la guardería un poquito antes del año, había usado chupón, o sea, todo lo que no se debe hacer había hecho con él. Entonces, cuando yo preguntaba, alzaba la mano a Laura, ¿y para adolescentes? Y me decían, no, para adolescentes no hay por la sexualidad. Siguiente clase, Laura, ¿y para adolescentes? No, para adolescentes no hay, porque yo decía, no puede ser, no puede ser. Y coincidía que en ese tiempo yo daba una clase en la universidad que se llamaba Adolescencia y Juventud. Entonces, estaba yo empapadísima de todos los temas de, de adolescencia. Y le decía yo a mi amiga, ¿verdad? Es que no puede ser, Marta, tenemos que hacer algo, porque pues estos chiquitos, ¿verdad? Con daño en el vínculo, ¿verdad? Pues la están pasando mal en la adolescencia. Y entonces empezamos a trabajar un taller con algunas dinámicas para que los adolescentes tuvieran herramientas, este, pues para manejar sus emociones, ¿no? Manejábamos el enojo, la tristeza, las polaridades. Y en un taller de familias con Jirina, vimos cómo ella trabajaba con, con los adultos jóvenes y sus, y sus padres, ¿no? Y entonces se nos ocurrió hacer una adaptación de esta terapia para el adulto joven con su padre para adolescentes. Y entonces creamos este taller para adolescentes que después de trabajar la, las herramientas, ¿verdad? Para, para todos los problemas que ellos atraviesan, le llamamos la mochila de herramientas. Ellos en, en las, en sus sesiones, en, en, en las sesiones del taller van tomar, haciendo herramientas, tomando herramientas, tomando herramientas y dibujándolas en una mochila, ¿no? Tengas mochila dibujada y dicen, ¡ay, el mensaje claro! Y va, y anota el mensaje claro, ¿no? O por ejemplo, el, el transformar la tristeza, o escuchar tu corazón, y ellos van escribiendo, ¿no? En su mochila de herramientas. Pero ya se me olvidó para dónde voy. Ah, para decirte cómo metimos la contención. Entonces, trabajamos todo esto y nos dimos cuenta que sería bellísimo, que era bellísimo, cerrarlo con un abrazo con sus papás. Pero también nos dimos cuenta que los papás traían en sus corazones un adolescente, así como hay un niño interno, un adolescente interno, y a veces estaba muy lastimado. Entonces, ideamos que mientras los chicos trabajaban en su taller, ¿no? Con todo esto que yo te platico, los papás trabajaran con sus adolescentes internos, simultáneamente, y al final los juntábamos para el abrazo de contención. Ay, sí, qué hermosura. Salió este trabajo que, bueno, pues es nuestro orgullo. Súper invento. Pues sí, ustedes crearon la terapia de contención para adolescentes, ni más ni menos. Ya es una de las tantas modalidades que tenemos. Muy bien. Bueno, y a nivel familiar nos puedes, ya me acortaron los tiempos, ya nos quedan como cuatro minutos. A nivel familiar, ¿qué podrías tú platicar? ¿Qué se lleva un terapeuta de contención a su familia? Conciencia. Yo creo que lo primero que te llevas es conciencia, ¿no? De darte cuenta de, pues, lo que está sucediendo con tu familia. Te llevas también la capacidad de comprender al otro, de no juzgarlo. Pero sobre todo es como vaciar todas esas emociones que vas guardando y guardando y guardando. Como vaciarlas. Y una vez que están vacías, que está vacío así como, como que desde el estómago hasta la garganta, las vas llenando de amor, ¿no? Entonces, en este abrazo de contención, tú sacas y gritas y dices, y luego lo vas llenando de amor. Entonces, por supuesto, cuando tú llegas a tu casa, después de hacer una terapia de contención, los miras con otros ojos. Claro, porque está lleno de amor para ellos, ¿no? Exacto. Y ellos lo notan, y entonces el amor fluye en tu familia, y hay cambios. Cambios de tiempo. Ay, qué bonito. Oye, Moni, ¿qué le dirías, cómo convencerías a nuevos candidatos, así como para que den el paso y vengan a estudiarle y aprender la terapia de contención? ¿Qué argumentos les daría? Mira, yo les diría, yo he estudiado mucho, ¿no? Como ves, ya tengo unos añitos. Me gusta mucho estudiar, son muchas especialidades, algunas maestrías, pero yo les aseguro que la terapia de contención es la que más hondo ha llegado a mi corazón, es la que más ha cambiado en mi vida económica, familiar, en cuanto a amigos, y bueno, yo te puedo decir, gracias a la terapia de contención, yo tengo amigos en todo el mundo, ¿no? Porque hemos ido a dar nuestras capacitaciones, nuestras clases, enseñar la terapia de contención que amamos a muchas partes del mundo, ¿no? A muchas partes de México. Entonces, bueno, tengo amigos en todos lados. Claro, muy lindo. Yo creo que mi mejor argumento sería, este, no te lo puedes perder, es una experiencia de vida, yo diría que maravillosa, la más bonita, la más bonita que yo he tenido en cuanto al estudio, al aprendizaje y al contacto con los seres humanos. Y con los pacientes, es una herramienta de una eficacia impresionante y de una rapidez igual de impresionante porque llega al fondo donde está el dolor. Y no platicamos alrededor del dolor sesiones y sesiones, meses y meses o a lo mejor años, no. Le hacemos así, tac, al dolor y de ahí lo sacamos, ¿no? Sí, pero te digo, lo lindo es que no le haces así al dolor y el otro saca. No está solo, nunca con el dolor. Siempre está acompañado, siempre está contenido. Yo creo que eso es lo más maravilloso de la terapia de contención. Tocas el dolor, pero siempre contenido. Siempre con tu terapeuta, tu acompañante y sintiendo mucho amor, ¿no? Por eso te atreves a ir a esos bajos fondos donde tienes guardado el más grande dolor de tu vida, porque estás acompañado con un abrazo. Es la magia que descubrió Irina Precota, ¿no? Ay, Moni, pues qué lindo. Ya me dijeron que corto, ya se nos acabó nuestro tiempo. De manera que vamos a platicar que la próxima generación comenzará ocho y nueve de junio online durante dos años que aprendes toda la teoría y luego te vamos a invitar a un taller presencial en donde vas a aprender todas las modalidades de terapia de contención, pero mientras tanto en la teoría te vas a llevar múltiples herramientas para el manejo diario de tus pacientes. O sea, tu calidad de terapeuta va a subir millones por la cantidad de eficaces herramientas que te damos cada mes, en el cual además haces un profundo trabajo interno tú contigo, ¿no? Y entonces eres coherente, ¿no? Porque, bueno, no estás diciendo cosas que no te aplicaste. Y ya pasaste el camino, ya te lo sabes, y nos puedes acompañar a tus pacientes maravillosamente. Bueno, pues, qué lindo lo que nos compartes. Esperemos que este Face llegue a mucha gente. Por favor, pónganos ese famoso like, compartan, lo de la campanita, para que te intereses cuando subimos videos, todas esas indicaciones que siempre nos dan. Pues yo también te pido que, por favor, las apliques, porque queremos atraer a muchos terapeutas que quieren ser felices en su trabajo diario, ¿sale? Gracias, Mil. Moni, buenas noches. Los esperamos. Gracias. Así es, los esperamos. Chao.